Compadre, tengo ocho días que me la paso tomando Por una novia que tengo y que me la paso tomando Para un convicto que vino del estado de Durango Llaman de pedir su mano, no me la quisieron dar Quisiera que dicen sus padres, que la hambre le debe matar He de casarme con ella, se los voy a demostrar Ayer me mandó una carta, donde me mandó esa Que a las once de la noche se la llevan a embarcar Que se verá, la quiero, que se la voy a quitar Compadre, yo te aconsejo, no te andes enamorando Que en la vida hay cuatro vueltas Que hasta siempre ando mareando Nada más pa' que se queden Como los guajes colgando Y ya con esto hoy me despido Dispense lo mal cantado Aquí se acaban los versos de este pobre enamorado Que por no tener dinero, perdió lo que había ganado Y ya con esto hoy me mandó Y ya con esto hoy me mandó Y ya con esto hoy me mandó